Hola, ¿cómo estás? Tenemos varias cosas que conversar con usted, ¿no? En principio, quisiéramos saber a esta hora cómo se encuentra la situación en el centro penitenciario de Occidente de Santa Ana, en el estado Táchira. Bueno, producto de la situación irregular que se presentó el día de ayer, que dejó un saldo lamentable en el estado Táchira, tuvimos ocho muertos, tres heridos, una situación de conflicto entre los mismos privados de libertad, diferencias entre ellos, pues se generó esta situación de conflicto que, gracias al cielo, fue controlada el día de ayer. Se ingresó a la población privada de libertad, se realizó el respectivo pase de listinúmero con el personal de custodia de la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios. De igual forma, se contó con el apoyo de todos los organismos de seguridad del estado, al igual que los representantes del Ministerio Público, Fiscalía, Tribunal Supremo de Justicia. Se activaron todos los mecanismos y todos los representantes en la región para atender este tipo de circunstancias cuando se presenta en el establecimiento. A esta hora tenemos el penal tranquilo, se habló con la población privada de libertad y, bueno, se pudo contener la situación y podemos decir que es de total calma en este momento. Directora, más allá de estas situaciones que, por supuesto, nos dan pesar y es lamentable que sucedan en las cárceles de nuestro país, el Ejecutivo está tratando de implementar diversas acciones para tratar de contrarrestar esto y cambiar por acciones positivas. En este caso, quería comentarle, queríamos hablar de los Juegos Penitenciarios Bicentenarios 2010, que esto, si se quiere, es una manera de integrar a los privados de libertad y hacer una especie de camaradería entre ellos y evitar precisamente que ocurran cosas como la que ocurrieron el día de ayer. Coméntenos en torno a estos Juegos. Lo más difícil del servicio penitenciario venezolano o de cualquier servicio penitenciario es lo frágil que es este sistema. Es un sistema totalmente cambiante. O sea, y ese cambio constante dentro del sistema te lo da justamente la diversidad de caracteres y de personas que tú tienes dentro del establecimiento penitenciario. Si en la vida cotidiana nos encontramos con diferencias en un núcleo familiar de cinco personas, si nos encontramos con diferencias en una oficina con diez personas, imagínate tú si nos tenemos una diferencia en un grupo que es con bastantes caracteres, con complicaciones y que de hecho están dentro de un establecimiento penitenciario porque en algún momento tuvieron un conflicto con la norma jurídica, con las normas establecidas de convivencia. Es por eso que trabajar dentro del servicio penitenciario y explotar todo lo positivo que se realiza dentro del servicio penitenciario pues muchas veces no es tan atendido como debería ser atendido. Y tenemos entonces ese contrapeso que cada vez que tenemos una situación difícil de afrontar dentro del servicio penitenciario con saldos lamentables como el saldo que sostuvimos ayer en la entidad del Estado Táchira, pues es más sencillo, hay mayor cobertura de los medios de comunicación a lo que son eventos negativos dentro del servicio penitenciario con bajas de fallecidos o heridos que los eventos positivos. Más allá de que estas acciones que se están enfrentando precisamente para evitar estas situaciones que se presentan.